Música Bienvenidos a la lectura del Santo Evangelio del día de hoy Domingo 9 de mayo del año 2021 Del Santo Evangelio según San Juan capítulo 15 versículos del 9 al 17 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo, cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo A ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado para que vayan y den fruto Y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nuevamente nuestro Señor Jesús Nos reafirma el mandamiento que dio aquel tiempo Y que hoy nos dice a cada uno de nosotros Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos Que el que da la vida por ellos Nuestro Señor Jesús nos invita a amar Pero para poder amar hay que perdonar Y si perdonamos, amamos Sé que es difícil perdonar Al que nos ha hecho algún mal O alguien que nos ha ofendido Nos ha afectado tanto en algún momento de nuestra vida Y quizá eso nos marcó nuestro pasado No olvidemos y recordemos que nuestro Señor Jesús Aún estando en la cruz Perdonó Y no hay amor más grande a un amigo Que el que da la vida por él Nuestro Señor Jesús dio la vida por todos nosotros Y derramó hasta la última gota de su sangre Para nuestra salvación No nos sintamos solos No nos sintamos solos Nuestro Señor Jesús nos dice Que cada uno de nosotros Somos sus amigos Y nos ha elegido Y nos ha llamado a dar frutos Y frutos abundantes Nos invita a llevar su palabra a todos Y que nuestros frutos Y que nuestros frutos permanezcan La promesa que nos da nuestro Señor Jesús hoy Es que si pedimos al Padre en su nombre Se concederá Confiando plenamente en Él Y no olvidar día a día su mandamiento Que se amen los unos a los otros Que nos respetemos unos a otros Que nos valoremos unos a otros Que nos cuidemos unos a otros Para poder cumplir así su mandamiento Nos encomendamos hoy en este día A Nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y nunca solo nos dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre El Hijo y el Espíritu Amén Nom Mam Amén 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 Gracias.